Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Little Inferno Continuemos, en el último episodio ocurrió algo En serio juego, me tienes que hacer ver caer Ojin del... Así aquí, me cago en la puta, así aquí, ah no, vale, vale, eso es lo del otro tío Vale, no, la otra carta desapareció ya Ah, encima al dar le salía la música triste, o sea, vete a la puta mierda, ya está, no, fuera, no quiero Mierda, ah, Dios, me jodieron vivo, me jodieron vivo Venga, oh, mira, eso estaba echando como nieve Tenemos ya tres cosas que congelan, o sea, va a haber una combinación de eso seguro En fin, vamos allá, olvidémonos de la depresión del otro día Continuemos con lo que tenemos que hacer Vale, recuerdo que se me ocurrieron algunas ideas respecto a cosas Así que vamos allá ¿Me habéis comentado alguna que otra cosa? No me deis spoilers, por favor Cada vez que me parece que algo va a ser un spoiler me lo evito Pero hubo alguien que me dijo que los Goo eran un juego que ya había hecho antes esta misma compañía Y que era un juego casual Y de ahí saco que obviamente, pues, World of Goo será el juego casual más eso Después me he quedado pensando y el modo avión puede ser no solo el móvil Sino otras cosas que también tienen modo avión Que me parece que había cosas de esas y tal Y en combo aventura rompecabezas todavía no lo sé Vamos a empezar por lo que creo que ya sé cómo hacer Muy bien, entonces Esta era la tableta Vale Eso seguro que tiene modo avión Modo avión La consola no estoy muy seguro de si la tendrá Pero lo voy a pillar por si acaso Ya me conocéis, pillo todo lo que pueda Vale, ¿qué más será? ¿qué más será? Que ya se me ha ido A ver World of Goo, modo avión Vale, entonces voy a pillar los Goo también Porque si la consola no es para uno, es para el otro, ¿sabéis? Venga Voy a pillar los Goo Infierno, no, ese no creo que tenga nada que ver Muy bien, ya tengo todo lo que... Lo que planeaba, ¿no? Perfecto Voy a comprar alguna cosilla más, por si acaso Este tío Dice, menudo rompecabezas Lo vi después en edición Me acabo de acordar ahora Me doy rompecabezas Eso significa que si meto a este y el rompecabezas Puedo hacer aquel que iba de rompecabezas No me acuerdo cómo se llamaba Pero recuerdo que había uno que era de rompecabezas No, espera, era no sé qué de aventura Lo que acabo de ver ahora Aventura rompecabezas Vale, seguramente será eso Muy bien Pues vamos a pillar todas estas cosas Alguien me dijo que el Delete no servía para nada Pero no sé yo si fiarme, la verdad Porque si todo el mundo me dice Oh, no tires este Pero nadie me ha dicho que no tire este Aunque tampoco lo intenté tirar Así que, ¿sabéis? No sé si debería... En fin, ¿qué más da? Voy a seguir mirando esto mientras no llegan Para no aburrirme Vale, terrible misterio Me parece que la cosa que era misteriosa Si no me acuerdo mal ¿Era esta? Condimento misterioso Ahí está, me puse a leer las descripciones Y no eso Así que el condimento misterioso Más el otro podría ser... Me parece que son las dos únicas cosas Que se llaman misterioso Así que eso Vamos a... ¡Uuuh! Casi me pongo a quemar esto sin querer ¡Uuuh! Vamos a dejar esto todo por aquí Y... ¡Bien! ¡Combo avión! ¡Genial! Vamos a ir entonces... ¡Muere! ¡Genial! Vamos entonces ¡Coco, coco, coco! Con... Oh, ya he desblocado el 6 Y eso con no he desblocado todo el 5 Ah, sí Iba de ser yo ¿Qué rayos? Ah... Era el viejo con... Esto Posiblemente, ¿no? Tampoco estoy tan seguro de mí mismo Ah... ¿Qué más cosas había? Terrible misterio Venga Vamos entonces Era un libro Era un libro que estaba en el 5, ¿no? El terrible secreto Y luego en el 3 Ya lo... Hasta el propio icono era... Era esa mierda ¿Tengo sitio para algo más? No Ya vamos... Ya vamos así Perfecto Empecemos, pues ¿Era esto? No ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Genial! O digo cuando tarda un rato Porque nunca... Nunca sé si es que acerté o no O qué Me voy a deshacer de todo esto Porque dudo que... Dudo que me sirva para nada más Seguramente sí La estoy cagando Pero quiero... Quiero espacio Vale Estamos con lo del terrible secreto Mientras esas cosas arden Sigamos pensando Cambiar la bombilla Este es uno que me parece bastante obvio De hecho ¿Dónde está la bombilla? Yo estoy bastante mejor La garganta ya no me duele Pero sigo con bastante atasco en la nariz Así que me he vuelto a echar el alcofar este O como se llame Aquí estamos Y... Durante lo que dure Durante lo que dure poder respirar Ya respiro peor que hace 5 minutos Pero bueno Espero que me dé para un vídeo entero ¿Dónde coño estaba la bombilla? Vale Bravo Rango Oh espera Ahora que he estado ahí Me he acordado de una cosa que me dijo alguien De nuevo No es un spoiler Sino que me dio una ayuda muy buena Que es... Me dio el nombre en inglés ¿Os acordáis de que había una Que era oso desastroso Y que yo no sabía Hacer? Me contó una persona Que en inglés se llamaba A bear in a china shop A china shop es básicamente Una tienda de cristales y porcelanas y tal Así que obviamente Digo obviamente Pero igual estoy fallando Vale Lo más probable es que sea el oso En la cosa de... Ahí estamos En la cosa de... De porcelanas El terrible secreto Esta cosa... ¡Buah! No me dio tiempo ni de ponerla Genial Vamos ahora con esto Cambiemos la bombilla ¿No? ¿No? ¡Oh! Vale No, en serio Me saca de quicio cuando hacen eso Venga No creo que necesite otra bombilla más Así que la dejaremos ahí Y... Compremos ya Los platitos Y mientras llegan Pensemos Como guerra fría Vale No recuerdo si lo habíamos visto Pero me parece bastante obvio Que será este tío Y la... Bomba nuclear Aunque... Ahora que he estado pensando Podría ser Estados Unidos Pensé Podría ser con Estados Unidos O podría ser con Rusia Pero claro De Rusia no tenemos nada Pero... Tenemos cosas de Rusia Tenemos... El juego Este estilo Tetris Que viene de Rusia Y tenemos Si no recuerdo mal Matriuskas ¿Tenemos matriuskas? ¿O lo soñé? Tenemos matriuskas Algo más... ¡Mua! Vale Seguiré pensando Vamos a ir dejando esto por aquí Está todo... ¿Eh? ¿Por qué está todo como... Rojo? ¡Oh! Encontré sin querer La otra cosa de color Que no sabía cuál era Me cago en la puta A lo mejor sí No tengo ni idea Vale Vamos allá ¿Qué estaba haciendo? Eso Había comprado ya la matriuska Si no me acuerdo Esa es la bomba Este es el tío Sam Vale Voy a comprar también la matriuska ¿Hay alguna otra... Alguna otra cosa... Rusoamericana por aquí? No me parece El Barna No creo No, la verdad No se me ocurre ahora mismo Que más cosas Podrían ser Rusoamericanas por aquí O que tuviesen que ver Con Guerra Fría Así que Matemos a ese bichito Y pongamos Todo esto Donde debe estar Zasca 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 Las voy a poner todas Siempre Hago el mismo Y al final necesito más Pero ya sabéis Venga ¡Oh! Mira Era el tío Sam Y las matriuskas Vale Tiene sentido Aunque yo estaba convencido De que iba a ser La bomba nuclear Metida por algún lado Pero si eran solo dos Pues sí Supongo que Eso En fin Menos mal que metí Las matriuskas Porque estuve a punto De no meterlas Marco incomparable Vale Hay un montón de marcos Así que El póster con marco Retrato familiar de otro Mis fotos Podría Estoy deseando Que lleguen las camisetas Tío Ah Ya las están fabricando Estoy deseando que lleguen El marco de la televisión Un poco cogido por los pelos Juraría que hay más marcos Más adelante Y además Esto se desbloqueó Con el 5 Así que tiene que haber ¡Ah! Tenía que haber algún marco Ahí, amigo Pero podría haber otros Ahora de repente Veo marcos por todas partes Me cago en la puta No, no creo que sea El marco de la televisión Podría serlo Sin embargo Vale Tengo Sito para una cosa más Venga Voy a correr el riesgo Tampoco es para tanto Simplemente ganaré más dinero Vamos allá Las más probables Creo que serán Las El La Esta Esta Y el Y este Creo que sí Este no tiene marco realmente Recordaba que tenía Pero no Y la televisión Dudo que sea Si os soy sincero ¡Wow! Cuesta 3 Que hijo de puta Pero Pero eso Muy bien Sigo pensando ¡Oh! Una araña Sigo pensando Que Me da 13 Ahora Las arañas cada vez Dan más Es verdad Estuve pensando en general En el tema Y Y se me ocurrió Que quizás Aquí estamos un poco A lo ¿Sabéis? Los típicos Esclavos Tirando carbón A una caldera Para dar energía Es que esto tiene como Tuberías que van hacia lados Y lo único que hacemos Es quemar cosas ¿Sabéis? O sea Me dan mierda Y yo la quemo Y lo único que hago Es coger más mierda Para quemarla Entonces Es eso Estamos trabajando en realidad En plan forzados Porque somos todo niños No hay ningún Yo no veo al menos Ningún adulto Y hay gente que por cierto Me dice que en la foto Cuando me hago una foto Se ve alguien detrás de mí Yo no lo he visto Lo tengo que volver a comprobar Porque yo no fui capaz de verlo También es verdad Que en edición Se ve todo mucho más borroso No se ve en la definición En la que sale después Pero en medio del juego Probé y no vi Así que ni idea Pero eso Desde luego Es obvio que La gente está en muy malas Estamos En muy malas circunstancias Porque hay mucha gente que muere Ya decía el tipo este De lo de Ha muerto otro Pero Una de dos O la gente tiende a morir por el frío Vale Eran esas O la gente tiende a morir por el frío O hay muchos incendios Porque mucha gente Está haciendo esto siempre Ambas Ambas son bastante Bastante probables Pero eso Es todo muy sospechoso Y la forma No sé Igual es simplemente Que Azucarilla Se dejó llevar por la piromanía Pero eso de que No puedo mirar hacia otro lado Y yo tampoco Puedo mirar hacia otro lado ¿Sabéis? O sea Es parte de la mecánica del juego Pero al mismo tiempo Es un hecho No puedo mirar para otro lado Así que Sí Creo que aquí hay mucha mierda Y no debería dejar que Que la tristeza por lo de Azucarilla Empañe mi 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 sagacidad Vale Como bloqueo del escritor Supongo que el libro Y otra cosa Habría alguna clase de máquina de escribir Algo así Ni idea Igual el libro y El libro y vino O alguna droga de esas En caso de incendio Vale Es bastante obvia esa creo Teníamos Si no recuerdo mal Un detector de incendios Y Teníamos un Ahí estamos Extintor Recuerdo que alguien me dijo algo En plan de No recuerdo bien que era Creo que era respecto a lo del hielo El tema este De que se podía quemar hielo A pesar de que siempre que toco el hielo Con las llamas Explota Y que es en plan de Oh ¿Cómo ibas a suponer Que en un juego de De quemar Ibas a tener que congelar algo? Y ese plan Bueno y como ibas a suponer Que en un juego de quemar Iba a haber un extintor Sabes que me estás contando Esto también apaga todo Y voy a suponer que esto También apaga todo Hay muchas formas de apagar Cuando ya he visto Cuando ya he visto Que Que el hielo congela cosas Y las rompe Y Y que si yo aplico fuego Al hielo Simplemente estalla Y deja de hacer nada ¿Cómo voy a suponer Que lo que tengo Es que quemar el hielo? Sabéis El hielo no arde Lo primero que hice En cuanto obtuve hielo Fue ver lo que hacía Congele cosas Y luego lo intenté quemar Y explotó Yo no podía imaginar Que iba a hacer eso O sea al final Lo acabé probando ¿No? Pero no No me digáis que era obvio Porque No puede ser obvio Desde ningún punto de vista Desde el punto de vista lógico Quemar el hielo Es imposible Y desde el punto de vista De mecánica de juego Realmente no es intuitivo Que haya que quemar el hielo Porque como digo En cuanto sale algo Lo primero que hace Es intentar quemarlo Y al intentar quemar el hielo Explota Uno no pensaría Que valdría al explotar Pensaría que valdría Al estar todo en llamas O algo así Sobre todo cuando se llamaba Café frappé Con lo cual Lo lógico sería Romper el café ¿No? Porque me dijisteis Que era hielo congelado Y granizado A lo mejor no es eso A lo mejor es Café Con hielo roto Si fuera eso Entonces lo explicasteis fatal Vale Oh aún ha llegado Entonces pensemos un rato más En esto Pensaba que en ese rato llegaría Caso de incendio Polinización Que le hice por accidente Digo Todo planeado Bañar al gato Vale El gatito caquitas Este la verdad Es que tiene un montón de usos Me encanta el principio De los episodios Porque es cuando está Fácil Porque viene Porque están todas las posibilidades Abiertas De antes Había alguna clase de jabón O algo así O un baño De algún tipo No recuerdo Bubble hug De targente Bueno Probemos Igual esto mismo Podría valer Lo voy a hacer Toda la vez Quizás la lluvia Agua nieve Me lo va a pagar todo No quiero Es que si eso Me lo va a pagar todo Y va a ser un asco Esto yo lo tengo Pero voy a poner el gatito Por si esta espuma Sabéis Es la que cuenta como baño Y Buena araña Gracias Y ¿Qué más? Plato limpio Oh Genial Me parece que voy a poder hacer Si todo me sale bien Voy a poder hacer varios combos De una sola vez Lo cual si sería un verdadero combo ¿Dónde coño estaban los pads? Aquí No los encontraba Dejadme Vale Vamos allá pues Estamos a 21 Mientras grabo esto Eso significa que mañana Es 22 Y según Amazon Me envían mañana El Pokémon Sol O Luna O sea me envían el Pokémon Sol Estoy acostumbrado a decir Sol o Luna Que ya se me va Me envían el Pokémon Sol No sé a qué hora será Podrían enviármelo a lo mejor A las 8 Y ya es imposible Que lo suba ese día Podrían enviármelo A lo mejor a las 10 O a las 11 Y entonces quizás Me daría tiempo A subirlo el propio día Pero lo más probable Es que O llegue demasiado tarde O no llegue realmente mañana Y llegue el 23 ¿Sabéis? Que es cuando se supone que sale Ahí estamos Y no lo pueda subir al canal Hasta el 23 O el 24 Así que eso Esto lo veréis probablemente Mucho después de eso Pero yo aún así lo digo Venga Combo bañar al gatito ¿Ningún otro? No Oh En caso de incendio ¿Vale? Plato limpio Genial Tres combos de una sola vez Creo que es lo que La vez que más combos ha habido ¿No? Está lloviendo Oh El paquete este Hizo que lloviese todo después Vale Vale Pillo Me decís que pruebe Mejor todas las cosas y tal Pero me despisto Me centro demasiado En los combos Lo siento Perfecto Genial Tengo un montón de pasta ahora Lo cual está bien Porque pronto Tendremos que Pronto tendremos que Comprar otro catálogo Pero todavía no Porque me quedan Bastantes combos Por hacer Llamas de colores Vale 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 Recuerdo claramente Que 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 Los insectos ¿Dónde estaban? ¿En el 1? No En el 3 Los insectos Producen bonitos colores Cuando los reduces a polvo Ahí estamos El barril Habla De una explosión de color Ahora bien ¿Qué otra cosa Daba color? De los primeros Creo que no Porque Son las que más he usado ¿Sabéis? Creo que recordaría Si alguno produjese Un color distinto Así que El energigante apareció Puso un saltar Ataque crítico Final de pluche Zombie de juguete La chimenea Eso no Quizás píxeles El huevo de fénix No daba colores Muñeco caballero aventurero Cartón Bolas de gu Aún no hice Lo del juego casual Y las bolas de gu Nada No da color Perpetuo movimiento Hacia las ciudades Que lo fabrican Desarrollo Revive momentos mágicos Tampoco da color Esto tiene colores Pero no No lo veo yo No lo termino de ver yo ¿Qué otra cosa Daba color? Podría ir probando Otras cosas A ver si daban color o no En vez de gastar Esas dos Pero ya sabéis Bueno vamos a mirar otros combos Mientras tanto Orquestal Supongo que será La señora que canta Y otra cosa Melodía nocturna La señora que canta Y la luna Los 40 medicinales Vale Supongo que son las dos medicinas Que tenemos Pastillero Pues Las medicinas que tenemos Y una persona Que la toma Ni idea Pero ya no nos queda mucho Ya estamos ahí 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 Vale Estos que podría ser Venga Vamos a probar Tengo varios intentos Con los de colores Menos el Este Así que No 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 ha No ha contado No ha contado Vamos a hacer esto Que es lo que me imagino Que es juego Ah Era un juego casual Si señor Si señor Señor Muy bien Partemos las cosas Volvamos a comprar Otro barril Oh mira Esto es un instrumento Seguro que ese es el de la melodía Ah Todavía no está disponible Pues voy a comprar Esto Voy a comprar Donde estaba la señora Ah Ahí está A la señora Oh no puede ser la señora y la luna Porque están en el mismo Y ya estaría Entonces es el violonchelo ese Y la luna Pero Si meto los tres Se Se queda todo bien ¿No? Porque Serían los dos al mismo tiempo Hasta ahora hemos visto Que funciona así Vale Entonces Quiero Quiero que lleguen ya Para no aburrirme Vale Tengo 51 ¿Sabéis? Los gasto mucho Pero también gano muchos Así que tampoco pasa nada Vamos allá La señora El violonlin Lo estaba llamando violonchelo Y Con orquesta Melodía La No Oh sí Melodía nocturna ¿Había alguna más? No ¿Verdad? No Muy bien No Vale Odio Ah Me saca de quicio cuando hacen eso Vale Pensemos entonces ahora En que otra cosa Podría Crear colores Este Pixel a todo ¿No? O sea O creaba llamas Es que me acuerdo que Que se creaban como unas llamas verdes Pixeladas raras Pero no sé si era porque al mismo tiempo Estaba haciendo otra cosa Y solo Pixelaba el color O Yo lo voy a probar Los píxeles ya los he probado ahora Tengo insectos todavía ¿Verdad? Sí Tengo insectos todavía Lo que me faltaba era El barril Pero no No me fío de tener todavía Suficientes cosas Los píxeles Ya comprobé que no son Así que voy a pasar de ellos Más cosas con color Los globos tienen color Por probar que no quede Aunque Eso ¿Cómo se llamaba el? Medicinales Llamas de colores O sea No sé No termino de ver el otro ¿Alguna pastilla se quemaba de una forma especial? No lo recuerdo ¿Ya tengo todo? Ya tengo todo Vale Me pasé un poco A lo mejor No, no, no Vale Ven con papi Vais a A romperos de una puta vez Es que La mierda gravitacional de esta luna Es un problema Uy, espera ¿Lo puedo atraer todo Hacia aquí abajo? Vale, no Al menos dejó de funcionar ya Vale Entonces Voy a mirar Qué podría ser el bloqueo del escritor Ya que estoy Tenemos el terrible secreto Creo que voy a probar Estilo Stephen King Y voy a juntar El libro Y el vino No es por ser cabrón Es solo porque Es un poco La Joder El El triché ¿No? El Escritor que está Atascado Y se sirve la copa de vino Y esa mierda Vale ¿Qué otras cosas me quedaban entonces? Llamas de colores Que podría o no resolverlo ahora Bloqueo del escritor Que podría o no resolverlo con eso Los 40 medicinales Es que tienen que ser las dos medicinas que hay No se me ocurre que otra cosa Y como pastillero Tiene que ser Oh, a lo mejor es el duende este Que está todo como mal ¿Sabéis? Y las pastillas ¿Qué pastillas? Pues probaré con Meteré el duende en este otro Y ya se completará ¿Sabéis? No tiene No tiene tampoco caso Muy bien Pues, pues, pues Pues Dale ahí Este todavía no llega Pero sabéis que Las pastillas estas No creo que Que den color Sinceramente Así que me las voy a reservar Para el siguiente ¿Sabéis? Ya que las tengo ¿Por qué no? ¡Hala! Arded Mis preciosos Arded ¡Oh, sí! ¡Oh, sí que hacía las llamas Infer... Oh, pero no la está haciendo Es que Me quedó grabado Ver en edición Sobre todo En el propio juego no Pero sí en edición Ver las llamas pixeladas Verdes aquellas Pero no sabía Si las había producido En infierno o no Se me ocurrió ahora de golpe Al volver a Al volver a verlo Los globos parece que No han tenido demasiada relevancia Y esto como ya no me sirve Genial Entonces ¿Qué se me había ocurrido ahora? Eran estas pastillas Que ya las tengo ¿Qué? Estas pastillas El duende Que está perjudicado Luego El libro El terrible secreto Y el B-b-b-b-bino ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí Perfecto Muy bien Pues veremos Veremos qué tal Dale No, no les queda mucho Pero hagamos esto Y ahorrémonos tiempo Perfecto Entonces Apartamos todo Wow Lo intento hacer Y no me sale Ala Arded Mis preciosos Arded Oh, el pastillero Eran estos dos Oh Oh, el pastillero Eran esos dos Eh, no salió No salió el Oh, la botella de vino No ardió Vale ¿Dónde está el libro? Libro, libro, libro El terrible secreto Dale A lo mejor ahora ya no me sale Porque estuvo demasiado tiempo ahí Mmm Espero que no No, no salió Pero es eso A lo mejor es porque estuvo demasiado tiempo ahí ¿Sabéis? No lo sé Ah ¿Qué podría hacer? Tengo todo el sitio libre Así que voy a pillar Todo lo que podría Inspirar Entre comillas Al Al escritor ¿Vale? Ah Tal El vino ¿Qué es eso? Mmm Podría ser el café Podría ser el café Ah Ah ¿Qué otra cosa? Las otras pastillas Vale Ya tenemos todo Bueno, aún no está todo Pero ya sabéis a lo que me A lo que me refiero Voy a terminar de quemar esta mierda Porque ¿pa' qué? Perfecto El cristal quemado Ese no Me parece que el cristal no se comporta así Al quemarlo Pero vale Entonces Me quedan Los 40 medicinales Mmm ¿Cómo es que? ¿Cómo es que no he conseguido eso? Porque yo pensaba que ese iba a ser esto Y el pastillero iba a ser el de Precaum con alguna mierda Los 40 medicinales Igual es quemar las pastillas No Igual es alguna pastilla con alcohol Con el... No, porque eso ya lo... Ah, no, pero antes no valió Porque el... El... El vino no se... No se quemó Ni idea En cualquier caso Ahora mismo voy a probar ¿Sabéis? Porque lo voy a meter todo Así que ¿Qué más da? Dale ahí Con cuidado que no se rompa Sí, con mucho ha funcionado el cuidado Venga Que arda todo esta vez ¿Está ardiendo todo? ¡Ajá! Los 40 medicinales Vale, vale, vale Pero no he... No he resuelto el bloqueo del escritor ¿Qué mierda? Mmm Igual es un bloqueo... Oh, igual es lo de Delete Uh, uh, uh Pero solo tengo un intento Si pierdo esto lo perdí para siempre ¿No? Hostia Vale Eso sería un problema Ah... Ah... Pastillero El bloqueo del escritor ¿Y qué más me queda? ¡Sólo me queda el bloqueo del escritor! ¿Sabes que me faltaba alguna más? Vale Entonces no puedo seguir sin resolver El bloqueo del escritor No me jodas A ver He visto una araña Ahí estaba Venga El bloqueo del escritor Lo que voy a hacer es sacar la... La cámara otra vez Para ver si me veo bien ¿Sabéis? Esta vez Uh... ¿Había alguna otra cosa que quería sacar? Creo que no Bloqueo del escritor Sí... Oh, sí, espera Quería hacer la prueba De las cosas que me fue pidiendo Azucarilla Que no encuentro el papelito donde lo apunté No sé dónde está Pero juraría que me pidió el imán Que me pidió el... El exterminador Ah, mierda Si justo antes de empezar esto lo pensé Y dije... Ah... ¿Qué otra cosa me pidió? Ah, las luciérnagas Vale Uh... Vamos por aquí Mira, el malo tengo ya Vamos a poner esto aquí Eh... Hostia puta Hostia puta Está afect... Oh, afecta esa mierda ¿Eso lo hace todo? Todas las cosas... No Hostia puta ¿Y las otras cosas que me fue pidiendo ¿La afectan también de alguna forma? No Bueno, pero no está echando veneno Igual si le hago echar veneno ¿A qué voy a arder yo también ahora? Espera, espera, espera La tercera es luciérnagas Mira para ellas No, pero igual si lo rompo Hacen algo Ah, pues... ¡Oh! Está abriendo... ¡Hostia puta! ¿Cómo no lo he visto hasta ahora? Ha abierto la boca y se las ha comido ¿Qué pasa si activo a este tío? Échale... Échale algo... No, este no hace nada No me pidió al... ¡Oh! Lo está poniendo incandescente ¡Oh! Voy a arder Voy a arder Voy a arder Voy a arder Lo está poniendo incandescente Esto fue lo que le pasó a Zucarilla Por eso murió, ¿no? Entonces, si... Si hago algo con los tres Al mismo tiempo ¿Conseguiré algo? Vale Me cargaré a este tío Tiene que ser eso Vale Si activo los tres En la secuencia correcta En plan Vale, vale, vale Vale, entonces Entonces La cosa es Rompo la... La... Rompo la mierda esa El tío abre la boca Entonces será más receptivo Al fuego De este otro tío Y entonces Le pongo el imán Para que se acelere Y se rompa Y se destruya Pero entonces ¿Me moriré yo Como murió a Zucarilla? ¿O cómo? Ah... Joder Me he quedado un poco loco La verdad No esperaba eso Pensaba que iba a ser un combo Pero noté algo raro Al meter el imán Y... ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 Se me ha... La otra vez lo conseguí Pero no... Nunca sé seguro Dónde va a caer Vale Voy a volver a intentar Todo básicamente Mi imán abreado Lociérnagas Cámara de fotos Primero voy a hacer Lo de la cámara Y... Lo otro era el... El exterminador Vale Uf, tío O sea, me he quedado loco Me he quedado... Porque eso no pasa Con cualquier otra cosa ¿Verdad? Esto no lo pone incandescente No No lo hace Joder O sea, que... Que mindfuck Como no me he dado cuenta antes He usado esos objetos Varias veces Vale Ya casi lo tenemos Venga, primero Me voy a hacer la foto Y en cuanto vea Dónde cae La muevo Vale ¿Dónde va? ¡Ah! Ahí está Entonces Me habéis dicho muchos Que detrás de mí se ve algo Yo... Es que no veo a nadie O sea, me decís que... Que se ve... Como una puerta Y unos ojos mirando detrás Yo os juro que no lo veo O sea... Me veo a mí mismo ¿Sabéis? Este es un ojo Este es el otro Este es mi pelo Este soy yo Si os referís a que se ve eso Ya lo sé Soy yo Lo dijimos la primera vez Me veo a mí mismo Detrás Esto podría ser una esquina Como podría ser una puerta Como podría ser la marca de la foto Que también está atravesando la cara del niño Así que nada Aquí no veo nada Veo las llamas de delante Porque la cámara estaba ardiendo Cuando saco la foto Y me veo a mí O sea, es que no veo a nadie detrás de mí Ni nada ¿Sabéis? No sé qué otra cosa podría ser Vale Entonces Vamos a... Voy a tener que prender fuego antes a este tío Venga Rompemos... No, no Que arden Vale Vale, 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 vale Échale el fuego Y ahora aceléralo 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 Tiene la boca abierta Rápido, raro Igual no lo he hecho bien Igual no lo he hecho bien Igual no es así La verdad No tengo ni puta idea No Vale Pero... No, no Tiene que ser que hay más objetos Ah, pero ahora tendría que ir uno a uno A ver todos los objetos Que le podrían hacer algo, ¿no? O Azucarilla me llegó a pedir algo más Que no recuerdo Vale Tiene que haber más objetos Que le afectan de algún modo Y el puzzle final del juego Vale El puzzle final del juego Va a ser destruir a esta mierda Y morir yo, ¿verdad? Vale Lo pillo O a lo mejor descubrir algo Pero probablemente voy a morir yo Porque visto lo visto Este juego me parece que me quiere hacer llorar Bien Bloqueo del escritor Ya me había olvidado De lo que estaba haciendo Vale Entonces tiene que ser el libro, ¿no? O sea No tiene sentido que no sea el libro El terrible secreto ¿Qué otra cosa podría ser El bloqueo del escritor? Leticia hipnótica No Ya he probado con los medicamentos ¿Qué podría estar bloqueando al escritor? No Bloqueo del escritor Quizás hubiese alguna clase de máquina de escribir Lo que fuese, ¿sabéis? Pero no, no Tiene que ser el libro Y algo más Pero no sé qué otra cosa ¿Cómo se llamaría en inglés? Intentemos pensarlo En inglés igual tiene algo que ver con el frío Y sería el hielo con algo más O alguna de las otras cosas que dan frío Ni puta idea Bloqueo Oh, bloqueo del escritor ¿Podría ser un bloque? Bloques de abecedario Bloqueo Escritor Vale, podría ser eso Aunque Ahora que he visto los bloques Me he acordado de que existía otra cosa de palabras Vale, lote de palabras No había nada más con palabras, ¿no? Creo que no Vale Creo que Creo que lo he resuelto Creo que lo he resuelto Probablemente son las letras de bloques Y el libro Pero por si acaso No sabéis Voy a utilizar Lo otro también ¿Esto qué era? Venga Esto tiene muchas palabras Como para no probarlo Y ¡Oh! Mira, no era el libro en absoluto Eran las palabras y el ¡Uh! Vale Menos mal que lo probé al final Porque me había obsesionado con el libro Estaba convencidísimo de que tenía que ser Muy bien Pues ahora que ya hemos Hecho todo esto Tal Tal Spider Single Igual es importante Igual es importante todo lo que dicen Debería leerlo Porque podría ser una pista para algo Venga Ahora que ya tenemos todo Podemos comprar el siguiente catálogo Nos quedan dos ¡Hala! Empecemos a comprar Poderoso bigote No hay nada tan varonil Como un buen mostacho Mola Cepo para osos Me parece que ya sé Con quién lo voy a tener que mezclar Pon en el suelo de tu cabaña del bosque Quedará de muerte Dinamita Dinamita Solo los valientes pueden domar esta fogosa fierecilla Vale Balón polideportivo ¡Ja, ja, ja! Polideportivo Lo pilláis Vale Esa es buena Dribla al árbitro izquierdo Batea el cuero con un revés del pat Y marca un atlético gol de tres puntos Me gusta Naipes de cristal Tú barajas el mazo Pero el mazo te corta a ti Esto no quiere Hisoka Sierra eléctrica No creo que me quepan más cosas ya Para obtener los mejores resultados Manténgase alejada de rasgos faciales Y partes blandas Vale Bien Desde el principio suelen tardar poco Así que Eso Y me decís mucho la de No mires los combos Hasta que lo hayas quemado todo Bla 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 Pero es que Me tienta Porque Tengo que esperar Y mientras espero ¿Por qué no mirar los combos? ¿Sabéis? O sea Sé que me lío yo solo Pero es que me encanta teorizar Porque a veces fallas Pero cuando aciertas Te sientes genial Venga Vamos a tirar esto por aquí No veo que ha ganado Uh Vale Lo que sí está bien de eso Es mirar lo que hace cada cosa Eso sí que es bueno Este me imagino que se cerrará O a lo mejor no Sí Bastante épico de hecho ¿Y el bigote hará algo? ¿Se levantará y flexionarán los músculos? No Se deshacen pelos Muy bien Pues esto ya hemos visto que se rompe Pero rompamos las que quedan Para no perder el tiempo Tal No arden Simplemente se rompen Es bueno saberlo Hoy Little Inferno ha sido diseñado Para ser un juguete cálido y seguro Para niños de todas las edades Dice la azucarilla Puta Consulte nuestro divertido paquete informativo El listado de consejos sobre salud y seguridad Que incluye Punto 24 No deben encenderse fuegos Fuera de la chimenea Little Inferno Sería peligroso Y una infracción de copyright Con amor Miss Nancy Oh Iba a encender un fuego solo para putearla Pero no Sigo las normas Soy un buen chico Esto ya ha ardido antes Porque mirad como Oh bueno Eso podría ser por la fuente de luz No No O si No lo se Esto ahora mismo está totalmente iluminado Cuando se Vale Se va oscureciendo No Sigo iluminado Vale Entonces esto ya ha ardido fuerte en alguna ocasión Porque tiene como manchas de 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 eso De hollín y de todo Así que esto ya ha explotado antes Y me han metido a mi después Seguramente Mis padres murieron así o alguna mierda Ya os digo No me extrañaría que esto fuese todo Solo de niños Trabajando en una fábrica o algo así Vale Entonces Sierra eléctrica Otra cosa de hielo Trofeo macho Si hay algo que gusta a los hombres Son los músculos de otro Los hombres Ah No termino yo de Mano de leñador Tallada con la misma hacha Que amputola auténtica Y Olor a macho Que es Tiene hasta pelos Que puto asco Cosechado exclusivamente Las axilas de los bomberos Y leñadores más rudos Vale Arbusto digital Directo a tu hogar Desde tu videojuego favorito No podremos saltarlo A menos que tengamos corte Afeitadora para machos Este es el Bueno es verdad Tenía Este símbolo Afeitadora para machos Incluye Serie pelo grueso Y rizado Atascado entre los dientes Y En serio Y Vale Ven mirando Los combos Dejadme Es que me gusta Alfomba Pil de oso Vale Oso más cepo Oso más afeitadora Como fuegos de artificio Seguramente es el tío Sam Que era explosivo Con la bomba esta nueva Dientes rotatorios No lo sé Árbol va Supongo que es el leñador Y algo más Una mano de póker Ah la mano Y los cristales Temporada de patos O el reclamo para patos Y A lo mejor hay algún cazador O algo aquí En esta Coto de caza Si algún cazador debe haber Afeitado atómico Bomba atómica Y la afeitadora Probablemente Macho alfa Será mezclar Las tres cosas De super macho Ladrillo y mortero Los ladrillos Más algo que me den aquí Que sea un mortero Vale Ya está todo aquí Vamos allá pues ¿Qué hace esto? Empieza a echar Sí Oh Dios mío Ni siquiera se prende fuego Es solo asqueroso O sea El aspecto que tiene Ya da el asco suficiente Como para que Me parezca que lo huelo Oh mira Le salen como Plantitas de verdad Por fuera ¿Qué coño? Oh un pato Vale Vale Ya sé Cuál es el de la Caza de patos Es básicamente Duck Hunt Supongo La inspiración De eso Básicamente Porque los patos Son iguales Entonces debería meter Un perro ¿No? O algo ¿Por qué esto tiene Ardillitas? Como la trituradora Ah claro Para que las triture Entiendo Vale Y esto congelará todo ¿No? Como Ah no Es una estatua Pensaba que iba a ser De hielo Como todo Vale Ya que tengo Esto del Del leñador Creo que lo voy a aprovechar ¿Sabéis? Entonces Voy a pillar Esta ¿Cómo era? ¿Cómo era la cosa? Una mano de póker Árbol Va Podría ser Tengo un árbol Oh Tengo este árbol Pero todavía no lo puedo pillar Rayos Entonces voy a ir pillando El osito Venga El cepo Y la afeita No No tengo sitio Pero bueno No pasa nada Vamos a probar En todas estas Estas cosas ¡Hostia! ¡Echa fuego! ¿Qué cojones? ¿Por qué echa fuego? ¡Qué puta locura! No entiendo ¿Por qué ¿Por qué echa fuego? En fin Él sabrá ¿Por qué Echa fuego? Estaba defectuosa Para empezar Ya Vale Que arda Me deje sitio Venga Rompete de una vez Si eso es Para estar defectuosa Bastante dura ¿No? La cabrona Vale Ahí le salió El combustible Ya Perfecto Vamos a colocar No 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 Vamos a Me cago en la puta Vamos a colocar eso Pongamos este tío aquí Y creo que si pongo la mano Y el cristal Esto será la mano de póker Me cago en la puta Esto será la mano de póker Vamos allá pues Alfombra piel de oso Como mano de póker Vale Al final no era la afeitadora Era lo que pensé inicialmente Era lo que más me parecía Porque era una trampa para osos ¿Sabéis? Incluso si no era esa Seguramente sería alguna Que no hubiese leído Pero algo tenía que ser Vamos allá Vuelvo a tener espacio Y cosas disponibles Eh Meh Bomba sin detonar Sigue parpadeando Después de tantos años Había algo No sé qué nuclear ¿No? ¿Qué era? Tomando una sierra Malos vicios Fuegos de artificio Dientes rotatorios Patos Afeitado atómico Pues ya no sé Si será la bomba esta O la Nah Como tengo que comprar la afeitadora Igual ¿Sabéis? ¿Qué más da? Vamos a comprar La bomba nuclear ¿Qué es esto? Figura de acción De baja autoestima Tambaleándose en rincones De todos los bares Y fiestas Y clubes deportivos Eh Vale Paquete de cigarrillos Malos hábitos Se llamaba uno Así que supongo que sea este Solo disponible en películas De la era dorada del cine O en tu kiosco más cercano Maletín legal Perfecto para hacer amigos O influenciar letrados Vale Genial Sigamos mirando pues El árbol va Supongo que es la La sierra Quizás la mano del leñador Y Y el propio arbolito Podría ser Luego El coto de caza Es que es eso Tendría que ser El de los patos Y Y quizás el reclamo Para patos Temporada de patos Podría ser ese Tiene que haber alguna clase De cazador por aquí Para Para terminar el El combo Pero no lo veo Sinceramente Igual Igual ya lo había Y no me estoy acordando de él O algún mosquete O algo así Igual es simplemente El reclamo Oh reclamo de ardilla No es un reclamo de patos Rayos Pero es algo que Un reclamo en general ¿Sabéis? Bueno Da igual Ya Cuando se complete esto Seguramente estará Mucho más claro Ya tenemos esta Genial Dios Le quedó la cara Carbonizada ahí En el lado Que mal rollo Venga Siguen ahí Arbol bar Seguramente es eso Temporada de patos Y combo de caza Yo creo que los voy a resolver A la vez O voy a resolver uno Intentando resolver el otro Afectado atómico Estoy casi seguro De que lo voy a resolver ya Macho alfa Tiene pinta de ser Con las cosas super machotas Que hemos pillado ahora Ladrillo y mortero Me darán el mortero ahora Porque los ladrillos No sé lo que son Este es como para escribir algo Despedida de soltera La tipa de baja autoestima Y quizás el vino Podría ser Fumando en la sierra Pues supongo que es La sierra mecánica Y Y Y el Y el tabaco Y malos vicios Seguramente son Las drogas El tabaco Y el alcohol Probablemente Vale Vamos allá pues Bomba nuclear Bomba nuclear ¡Afecto! ¡Hostia puta! No me esperaba Que fuese a explotar La bomba con el Vale Me ha pegado un susto Lo reconozco ¿Eres un gran consumidor? Solo te falta un catálogo Se hago tanto en deprisa ¿Y luego qué pasa? ¿Lo has pasado bien? Oh Ñique ñique Qué puto asco Con amor Miss Nancy Luego qué pasa Pues que me vas a matar Hija de puta Probablemente Vale Ya que tengo esa tipa Y los cigarros Creo que voy a probar Lo de Lo de la despedida de soltera Y los malos vicios ¿Sabéis? Al mismo tiempo A ver si funciona Por eso me gusta Mirar el catálogo Mientras quemo cosas Ahorro tiempo Vale Me quedaría sin dinero Si fuese súper efectivo Porque tendría que gastar Mucho en comprar y tal Pero como he fallado Muchas veces Me sobra el dinero Probablemente Drogas Venga Las otras creo que no son Tanto drogas Como simples pastillas Para la amistad Así que igual Solo cuentan como drogas Las que acabo de pillar Pero ya sabéis Por si acaso Vale Entonces ¿Qué tengo aquí? La tía de la despedida de soltera El tabaco Estas drogas El vino Y esto Me falta la sierra Estoy por quitar el delete este Que la gente me dice Que no sirve para nada Pero igual me están troleando ¿Sabéis? Fíjate tú Nada Creo que voy a Comprarla con Con esto ¿Sabéis? Para sacarla en el último momento Súper guay Venga ¿Algo más? No, ¿verdad? Venga Para la que quiero hacer ahora No Vamos a hacer así Esta le queda muy poco Así que Vamos allá Toda velocidad La risa que he echado ¿Lo habéis oído? Venga Pongo esto aquí Que no se rompa Por favor No Vale Tal Estaba mirando por la botella No veía ni lo que hacía La sierra Rápido Venga Rápido 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 Venga Y ahora No Mierda Mierda He destruido una cosa Probablemente ya no Valdrá Bueno He hecho fumando la sierra Pero me he cargado una de las drogas Y no conseguí nada más Probablemente por culpa de eso Me cago en la puta Estúpida sierra No debería haber intentado hacerlo todo A la vez Supongo Que rabia Tenía la oportunidad De hacer malos vicios Probablemente Y Creo que tenía la oportunidad De hacer malos vicios Y despedida de soltera Pero lo de la sierra Al cargarme una Me hizo perder Dicha oportunidad Despedida de soltera Ahí está No la tengo Fumando la sierra así Por lo menos Volvamos a Volvamos a intentarlo Entonces Uh Bomba de frío Mola Proteína en polvo Vale Eso podría ser útil Cajón sónico Los hombres de verdad Solo usan el subwoofer Camión monstruo Llegar al trabajo a tiempo Nunca fue tan fácil Oh Ya veo Con que lo tengo que combinar Y Libro de las tinieblas Una plaga arrasó A todos aquellos que lo poseían Consigue la hora de oferta Bravo Me parece guay Era todo bastante caro En este caso Uh Supongo que aprovecharé Y compraré alguna otra cosa Aunque solo sea Para ganar el dinero Mientras Sabéis Ya que tengo que esperar ¿Por qué no? Y quemaremos Quemaremos todo esto Entonces Lo dicho Y ahora que hemos visto más cosas Podemos investigar un poco más Inyección Eso seguramente serán los anabolizantes Que acabamos de ver Y había una jering Oh sí Una de la 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 cosa de las serpientes ¿Os acordáis? No eran serpientes Sino jeringuillas Seguramente serpiente Más anabolizantes Como culturista Supongo que anabolizantes Y algo más Rompetímpanos El subwoofer Y algo más Sobre ruedas Supongo que son La bici El El autobús Y el Monstruo Ese Sobre tal Aunque el camión monstruo Iba sobre dos autobuses Pero no creo Que ningún combo Sea dos de lo mismo Sería muy extraño Como plagas El tío anti plagas Y un par de cosas Que sí sean plagas Quien sabe Wow Sí que tardan Joder Tarda todo muchísimo No sé por qué Vale El dirita este Me está jodiendo O sea que la gente Me diga tanto Que lo borre Es improbable Que tanta gente Es que tampoco fue mucha gente Simplemente fue una cantidad De gente La que me dijo Que no servía para nada Pero fíjate tú Es que es una pena Sinceramente Pero a veces viene gente A los canales Que solo quiere molestar Y le spoilea el final De las cosas a la gente Y spoilea como se hacen los puzzles Hay gente que es lo peor realmente Que cree que está ayudando El spoiler puzzles Que es en plan de Oh si le digo exactamente Lo que tiene que hacer En todo momento Le pareceré muy guay Y es en plan No, no Nunca hagáis eso Porque nunca es lo que vais a conseguir A nadie le gusta que le vengan Y le digan Eh Esto se resuelve así Porque te quita totalmente Te quita totalmente La sensación de haber conseguido nada Y la gracia al conseguirlo ¿Sabéis? Entonces Si conseguís alguna reacción La única será Oh Mierda Otra jeringuilla más Ah Pues entonces es esto Más la serpiente No Eso es lo que ya había dicho desde un principio Eso y mierda O salchichas No estoy del todo seguro No Mierda En fin Lo dicho No No tal O sea Si veis a una persona Que está atascada en algo El motivo de que esté atascada Es que quiere estar atascada Y lo digo en el sentido De que Es muy fácil Desatascarse de cualquier juego En la existencia Pensadlo un segundo Si yo quisiese Que alguien me dijese Específicamente Lo que tengo que hacer Que me impide Antes de molestarme Siquiera En editar el vídeo Lo que sea Ir a Google Y poner Resolución Puzzletal ¿Sabéis? Acabaría Mucho antes Y con muchísima más Eh Con muchísima Más eficiencia Si simplemente hiciese eso Así que el motivo De que no haga eso De que no haya hecho eso Es obviamente Que no quiero ir a lo fácil Que quiero currármelo yo Y también hay otras personas Que se ponen en plan de Con Como con pistas Pero que son pistas Que te lo están diciendo Totalmente ¿Sabéis? No en este en concreto He invitado bastante bien Todo eso Pero en otros juegos Que he visto Fue el motivo Por el que tuve que grabar todo Trials on Tribulations entero Porque a veces lo veo En plan de Oh Y no te preguntas Por qué tal En el cual Y es algo El mero hecho de decir eso Ya le spoilea a la persona Lo que le estás diciendo Así que Eso Eso Entiendo Entiendo que os haga ilusión Y que igual Alguien piensa Oh me va a querer un montón Si se lo digo Pero no Me estropeáis la experiencia No es guay No es guay A nadie le gusta No es solo por mi A nadie Si os estuvierais jugando vosotros Y os viniera la gente a decir Os pasaría exactamente lo mismo Pensad Pensad en ello En serio Porque es eso Hay gente que lo hace con buena voluntad Y es una pena Porque hacer algo mal Con buena voluntad Es una pena La gente que simplemente Lo hace por mal Pues no se puede hacer nada por ellos Porque mira Quien es la vida vacía Que se le va a hacer Es su única diversión Molestar a los demás Que salga esto de una vez Porfa Please Bueno ya tengo esto Voy a ir comprando la bicicleta Y el autobus Están el primero también ¿No? Si ¿Había alguna otra cosa sobre ruedas? Lo vamos a comprobar rápidamente El barco no va sobre ruedas Nada de aquí Nah Creo que Creo que solo lo que ya tenemos Perfecto Abrimos esto Abrimos esto Esto era el El libro ese que trae la desgracia ¿No? ¡Wow! Lluvia ácida ¡Wow! ¡Caen huevos podridos! ¡Me cago en la puta! ¡Qué mal rollo! ¡Caen huevos podridos! ¡Wow! ¡Cuántísima pasta! ¡Wow! Si que estaba putamente maldito ¡Me cago en todo! Vale Como plagas ¡Oh! Vale Eso ¿Qué otras plagas podrían ser? Podría ser el exterminador de plagas ¿Qué es eso? No sé si Porque hay varias cosas Que tiran mierda ¿Sabéis? En plan de esto Hace que salgan huevos ¿Qué otra cosa hacía que salgan moscas? ¿Qué otras cosas hacían que saliesen moscas? Creo que he visto una más por aquí ¿Verdad? Esto No me acuerdo ya O sea Sé que este libro Y eso otro que acabo de comprar Hacen que salgan moscas Al usarlo Pero no me acuerdo de si el sushi lo hacía O de si estos huevos lo hacían O si del condimento misterioso lo hacía Podrían ser las arañitas Pero no sé yo si lo cuento Porque parece que era cuestión de moscas ¿Verdad? Tenía Tenía pinta de ser cuestión de moscas No sé ¡Wow! Vaya Vaya giro Vale Vémoslos aquí ¡Bien! Combo sobre ruedas Lo resolví ¡Pobrecitos! ¡Lo han ido rápido! ¡No sufráis! Vale Me gustaría poder hacerle click Mientras está en slow-mo Es muy épico Vale Entonces Tengo ahora Esta plaga Y esta plaga ¿Qué otra cosa? Voy a probar con las arañas El huevo estaba podrido No Venga Voy a probar eso Eso Todo lo que se me ocurre Que podía tener moscas Y que podría no estar recordando El todo bien Si las tenía o no Si las tenían o no Todas esas cosas Las voy a pillar El sushi no me ha dejado pillarlo Pero creo que el sushi no tenía ¿Verdad? No No La plaga zombie No es el estilo Por el que estamos yendo Creo yo Si voy a ser ranas Probablemente sería cuestión de Oh Las moscas Las ranas Y algo más Pero no No O sangre Por el tema del Río Nilo No Vamos ya Dale ahí Dale ahí Y este Pues pillémoslo ya Para no perder tiempo Vale ¿Qué era esta cosa redonda? No recuerdo haber puesto Una cosa tan redonda Venga Pongamos todo esto Y Sé que algunas de estas cosas Tiraban Moscas Pero No No era así No era así la cosa No era así la cosa Ardez La lluvia ácida Malvada esa Impide que las cosas Ardan Por desgracia En fin Ahora por lo menos Tengo todo libre Para probar de una vez El tema machote Aquel Entonces Culturista Inyección Era de tres Macho alfa Igual sería el lobo Igual debería meter el lobo Pero veremos Trofeo macho Trofeo macho Olor a macho En spray Proteína en polvo Podría ser Pero afeitadora Para machos Tiene más sentido En ese tema En concreto Y creo que había algo más Que quería combinar Con alguna de estas cosas ¿Cierto? Me suena que había algo más Que quería combinar Con alguna de estas cosas Y que podría ¿Sabéis? Hacer un cruce O el Ah Pero era con los Con los anabolizantes Es verdad Que mi idea era Lo de las serpientes ¿Dónde estaban? Las Serpientes Que tiraban La sorpresa Eran jeringuillas Y este Que el anabolizante Tiene jeringuillas también Podría servirme Porque igual Si que es el anabolizante ¿Sabéis? Si no las cosas Aunque probablemente Son las cosas de macho Que para eso Tienen el nombre Pero quien sabe Soltera Te escribo tía Igual es la abuelita Daño mortero Pues no sé yo Cual puede ser el mortero Tiene que ser algo nuevo Porque los ladrillos Los tenía ya Que podría funcionar Como mortero De aquí Oh Mortero Vale Es el otro tipo de mortero Ya lo pillo Ya lo pillo Aunque en ese caso Nah Vale Entonces Abrimos toda esta mierda Todavía no Sigamos pensando Te escribo tía No sé Malos vicios Malos vicios Es que tendría que ser El alcohol El tabaco Y la droga Tiene que ser eso Así que Eso probaré Y si no hubiera roto esto Probablemente los habría sacado juntos Cargos legales Oh El maletín Y alguna otra cosa Había un abogado Algo así No me acuerdo ya Inyección Ese lo voy a hacer ahora Al hacer el comoculturista Probablemente Oh El comoculturista Es el macho este Más las otras drogas Por eso quería Tenía yo en la cabeza Que había visto antes Una conexión por aquí Rompetímpanos El subwoofer Y una explosión Igual Algo así Quién sabe Vamos a pillarlo ya Que me aburro Venga Tal Ah si tiene el sobaquillo Precisamente No Vale Cuidado con esto Hizo No Ya hizo explotar otra cosa antes No Me cago en la puta Me Joder Arde Lo tengo que meter de último Lo tengo que meter de último Y asegurarme de que no De que no esté funcionando Me cago en la puta Ni siquiera arde Vale Esto me ha dado muchísima rabia No tenéis ni idea Venga Volvemos a ello Que se le va a hacer Tal Eh Tal Que otra cosa era Ya no me acuerdo Uy igual era el bigote Igual era el bigote Fíjate tú Casi veo más el bigote La verdad Al menos así No me destruyo todo Vale Que he pillado Esto El spray Y el bigote Vale Voy a pillar La serpiente Donde estaba En el 2 La serpiente Los anabolizantes Que no están disponibles Mierda La verdad Este catálogo No me está gustando Me ha jodido ya varias Oh es este El que tiraba moscas Vale 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 Sabía yo que las había visto hace poco Pero no recordaba donde Vale Perfecto Entonces Igual ya está disponible Ahora que haya ardido No Va a tardar un ratillo todavía Bien Que puedo hacer Mientras tanto Por lo menos Eh Puedo intentar el del macho Aunque voy a tener que comprar otra de estas Pero Para que ser eficaz Si voy a tener que esperar Sabéis La eficacia no es esperar Oh No ha explotado Y en realidad Esta no era para lo del macho Nada ha explotado O sea No se que me pasa De repente todo me está saliendo mal Que cojones Vale Este ni siquiera Ay en fin Me ha descolocado todo esto Recompongámonos Hagámoslo bien Venga Mostacho Este tío Spray Voy a comprar una fritadora incluso Proteína en polvo No me cabe nada más Vale Voy a tirar ya el botón de delete Venga Que solo me está molestando Espero no estarla cagando Para el final del juego O algo así Pero es que me está molestando mucho Y como me han dicho que la queme Pues la quemo No me está dando ni dinero En serio Puta mierda En fin Esto es lo que me falta Vamos allá pues ¿Qué hará esto? Tal Au Había comprado dos bigotes Idiota Entonces tengo La estatua de macho El bigote El spray La afeitadora Eso Y lo que me falta Vale Pensaba que la tenía Es esta La serpiente sorpresa Venga Entonces si les prendo fuego a todos Y luego tiro la La afeitadora Eso podría valer Quizás ¿No? ¿Quién sabe? Vamos allá Tal Muere Para mí Venga Entonces Tal 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 No todavía Tal Tal Le voy a prender fuego a todo ya Y ahora que está ardiendo Rápido No No me ha dado tiempo He hecho el combo inyección Pero no he podido hacer Ninguno más La afeitadora esta No sé si será con algo La verdad Porque es que Lo destruye todo tan rápido Que se hace demasiado difícil Usarla ¿Sabéis? Así que no No la termino yo de De ver Como culturista Oh Como culturista Hice dos al final Oh no 179 Es el máximo creo Creo que tengo el máximo de dinero Voy a comprar ya el otro Pero espera Antes de eso tengo que ver Dónde acaba Acaba en el combo plagas Así que eso Para no Adelantarme ¿Sabéis? Venga Me dice cuáles son Ya lo sabía Tranquilo Y ahora gasto Es que si no Me quedo con el máximo de dinero ¿Sabéis? Y tampoco tiene caso Venga Entonces Primero voy a tener que usar Estas que me vienen ahora Así sé lo que hacen Y tal Rompete ya Joputa Es que eres Mi objeto menos favorito Porque me has hecho perder Un montonazo de tiempo Vale Este era el de Como de como abogados O algo así Voy a comprobar Ya que lo voy a quemar Sabéis Que por lo menos tenga Algún valor Igual tendría que meterlo Con algún sobre O algo así ¿Cómo se llamaba de hecho? Cargos legales Cargos legales Igual es La tarjeta de crédito Más el Chisme ese Tiene Parece que tiene bastante sentido Vamos a quemar esta mientras Para ver lo que hace Supongo que congelará Toda la pantalla Tiene que haber una Que sea combinar Todas las cosas De congelar Tasca Todo congelado Estúpido móvil No sé ni dónde está A ver Quita Móvil malo Le voy a quitar el Le voy a quitar el volumen Siempre me están jodiendo Con la misma mierda Ah Odio que me llame Mientras estoy grabando Venga Vamos a Vamos a probar Esto Luego me olvido De ponerle el volumen Por eso nunca se lo quito Oh Wow No esperaba acertar tan rápido A la primera Genial Es eso Luego me olvido De ponerle volumen Y la gente se preocupa Porque no respondo Uh Ah Porque ya he comprado El séptimo Seguramente Informe meteorológico De última hora A ver Ya nadie recuerda Cuánto tiempo lleva nevando O quizás Que se nos va nublando La memoria Pronóstico para mañana Uy Algo que no hemos visto En mucho tiempo Habrá Sol Hostia Pero sale O se pone Me escuece los ojos Desde el globo meteorológico Entre las columnas de humo Sobrevolando la ciudad El hombre del tiempo Uh Vale Eso significa que de verdad Mañana va a haber sol Y vamos a poder parar Esta mierda de una vez A ver pues Entonces Tataratatá ¿Qué iba a hacer? Que se me ha ido Con toda esta mierda Del móvil Y todo lo demás Uh Sí Las plagas Quería hacer Esto echa Moscas Esto echa Moscas Y Esto echa Moscas No es seguro Pero Tendría sentido Despedida de soltera Despedida de soltera Me suena Que debería ir Con malos Con los vicios O quizás Con el tema del subwoofer El rompetímpano seguro Que es la señora Y el subwoofer Os lo apuesto Probablemente Vale Voy a pedir A pedir Voy a pedir la Oh No me queda dinero Vale Iba a pedir la de la despedida De soltera Pero no me No voy a poder Venga Vamos a pillar esto ya Que me sobran por ahora Y A ver si A ver si funciona Voy a dejar más alejado este Para que empiecen a arder primero los otros A ver Me cago en la puta Como ya ardió No sé si cuenta o no ¿Sabéis? Sellos Lo pillo Me gusta que ya está hecho como para Joder Encima debajo de esta Lluvia no arde nada Vale Me parece que lo maté del tiki En vez del fuego En fin Que asco Supongo que no era correcta O que no la hice bien Quien sabe Vale Que me quedaba La despedida de soltera Y lo del subwoofer Y todo eso Tal Voy a pillar también el tabaco Donde estaba Bueno igual la despedida de soltera Sería alrededor del machote ¿Sabéis? Así que tampoco Tampoco tengo yo tan claro Que vaya a funcionar ¿Dónde estaba el tabaco? Hombre Era en esta ¿No? Ah Aquí Vale Más drogas Alcohol No había nada más por aquí parece Píldoras de la amistad Me parece que me estoy saltando Ajá Me he emocionado Estaría bien poder meter alguna droga más La verdad No me descontextualicéis la frase Tal 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 Entonces lo que voy a hacer Es ir metiendo Mierda Ella se lo pasa bien Dale ahí Dale ahí 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 Hey boys Y muy rápido Y muy rápido Pillamos esta Uf Cinco Pero bueno Merece la pena si esto funciona Y quemaros 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 Combo rompetímpanos Bien No he hecho ninguno más Confiaba en que la despedida de soltera se fuese a hacer en esta Entonces debería ser quizás con el machote Podría ser eso Podría ser eso La verdad Tendría cierto sentido Ahora que se me ha ocurrido Podría Podría ser eso Vamos a probarlo entonces Pártate de aquí Tal Todavía no he hecho el combo de machotes ¿No? ¿O sí? No me acuerdo Sé que estaba muy convencido del que iba a hacer Pero no No sé si al final llegó a funcionar Malos vicios No me puedo creer que malos vicios todavía no se haya completado He puesto todo lo malo Que puede haber Despedida de soltera Te escribo tía Ladrillo y mortero Macho alfa Coto de caza Es que podría ser el lobo No tengo ni idea Vamos a probar con el lobo Bueno es un coyote Así que no sé Dejadme Dejadme probar Aún no puedo pillar a esta tía otra vez Creo que voy a pillar el El dinamita Y el ladrillo Dale Vale Me he quedado así Genial ¿Qué más puedo probar? Coto de caza ¿Te escribo tía? No sé yo O sea quizás sería la despedida de soltera Y la abuela Pero no sé Temporada de patos Tendría sentido si tuviese un cazador Pero creo que no lo tengo Fumando la sierra Malos vicios Plagas Tampoco lo he resuelto No sé No sé No sé No sé No sé La verdad No sé Que rabia me da Es que he tenido un montón de ideas Pero que no han No han funcionado al final Y entonces ya no Ya no sé yo Venga Tal Muere Me siguen quedando 38 Venga A ver lo que pasa Dudo que sea así la cuestión Pero Veamos lo que Pasa Estoy combinando Me cago en la puta Ni siquiera era la combinación correcta O sea Encima de todo Ni siquiera era la combinación correcta Igual esta sí Vamos a comprobarlo No No sé por qué No estoy consiguiendo Esa combinación Pues pensaba que Iba a contar como mortero Eso Pero no Por aquello de que mortero Le llaman también Al Esta especie de Mini misiles de tierra Sabéis Que en fin A ver Centrémonos Fuegos de artificio Debería poder hacer eso Porque tengo Los fuegos artificiales Del tío Sam Y Tengo Este Eso debería ser Fuegos de artificio Ahora Dientes rotatorios Dientes rotatorios Tendría que ser La sierra eléctrica Porque sus dientes rotan Y quizás los dientes De este tipo O de este tipo Ahora lo comprobaremos En fin Si no me centro tanto en esos otros Quizás resuelvo alguno más Antes de tener que terminar el episodio Vamos allá Vamos allá pues Dame este No puedo seguir gastando como un idiota Tampoco porque Ya sabéis Me quedaría totalmente Sin Sin eso Ladrillo y mortero Es que Ladrillo tiene que El ladrillo para algo Tiene que valer Porque si no No sería ¿Cómo se llamaba? A ver Totorios Arbol va Temporo de patos Coto de caza Podría poner la sierra Y el árbol Y la mano del leñador Es verdad Ladrillo y mortero Es que es eso Tendría que No sé Vale voy a hacer ya El de los fuegos artificiales Lo voy a hacer solo Porque me va a estropear Cualquier otro Al explotar seguramente Venga Fuegos de artificio Parecen fuegos de artificio ¿Qué ocurrirá? Vale Entonces Estaba mirándolos debajo Porque no me acuerdo De que me falta Este es el de los dientes Ah no Me va a joder Toda la mierda Solo ese Ya veréis A ver lo que pasa No verdad No No era ese El de los dientes giratorios No Oh Espera Igual es la licuadora Igual es la licuadora Amigo mío La licuadora ¿Dónde estaba? Aquí Tiene estas sierras Vale Era la licuadora Fijísimo Muy bien ¿Qué otro se me había ocurrido? Se me había ocurrido El de la sierra De nuevo Ya me he pedido una ¿No? ¿O no? Sí El de la sierra El arbolito Y la mano del leñador Veremos que tal va Que se termine de romper Por favor Gracias No terminaba nunca Voy a usar esto para Voy a usar mi ladrillo Para apagar el fuego La forma más Óptima del mundo De hecho voy a usar De hecho voy a usar este ladrillo No Está ardiendo Me cago en la puta No Quería usar el ladrillo Para proteger las cosas De la sierra Pero ahora como que veo Que ya no va a funcionar En fin Venga A la de que arda Que arda rápido ¿Sabéis? Y me libro de él Vale Entonces Como iba diciendo Si mezclo Sierra Arbolito Y mano del tío Creo que hago la de árbol va Y Si mezclo esta Haré lo de los dientes giratorios Creo Estoy razonablemente seguro de ello Además Los dos me dan como ardillitas Así que ¿Sabéis? Tiene como más sentido Vale Pondré la Esta mirando hacia aquí Para que no me Destruya lo de atrás Vamos allá Venga Lo tengo todo Ahora solo necesito Que se apague esta puta mierda Aún no arde el ladrillo Genial El ladrillo me salvó Entonces Vamos a poner esto aquí Venga La mano del tío Esto Y la licuaz Por lo menos esta Por lo menos esta Por lo menos esta Ni siquiera Oh, vale Intento hacer combos Óptimos Para no hacernos perder el tiempo Pero al final Perdemos muchísimo más tiempo Con la tontería En fin Volveré a intentarlo Que rabia Me da Ahora encima Ni siquiera va a estar disponible Oh, vale La sierra está disponible siempre Genial No tarda tanto Como las otras cosas Entonces También se me había ocurrido Que podría ser este El de los dientes Pero me parecía menos probable Y esto no era Tan giratorios Así que no No lo quise probar Entonces Ya no puedo pillar esta Ni esta Genial Oh, por Dios En serio Es lo que me saca de quicio Tener que esperar por lo otro Coto de caza Necesitaría también Segurísimo El El de los patitos Del árbol Macho alfa Ladrillo y mortero No Despedido de soltera ¿Cómo puede ser? Y malos vicios Es que es en plan Juraría que ya he mirado Todos los malos vicios Que hay, ¿no? O sea Ya he probado con Mezclando el alcohol Que sería el alcoholismo El La píldora de la amistad Que son drogas He probado con Esto Que también son drogas Son calmantes Y he probado con el tabaco Que es obviamente un mal vicio ¿Qué otra cosa Me queda por probar? Además son tres, ¿sabéis? Tiene todo el sentido Bueno Contando las drogas Como lo mismo Porque no sabría por cuál decidirme Los anabolizantes quizás Pero me parece que también Lo probé con ellos Todas las veces Así que no le veo No le veo el sentido Igual no son malos vicios Sino malos hábitos En el original Entonces tendría que poner A este tío Porque se cuida mal O no tengo ni idea No, no creo Bueno, sí, sí Podría ser que sea Malos hábitos en inglés Pero ya sabéis No, no sé cómo Cómo aplicarlo Vale Con el tiempo que ha pasado Seguramente ya le he dado Tiempo a la mierda Para regenerarse Sí Porque soy así de lento Venga Entonces lo de la caza de patos ¿Qué? Podría probar con el reclamo No lo termino de ver Sabéis Pero por probar Y no hay Esto sí que tiene como una especie De escopeta Pero esto es solo el tema De soplar Así que no Tiene tampoco mucho sentido Pero por probar Que no quede No tengo ninguna clase De cazador Así que no No creo que tal Pero bueno Entonces llegué a probar Este tío Con la señora de la desped... Mierda Quería pillarla de la despedida Pero ya no tengo sitio Mierda En fin ¿Qué se le va a hacer? Vale Esto termina de una puñetera vez Que no era... No era pronto para ello ya Que digamos Y... Mientras sea solo uno Rayos Venga Entonces Hagamos las cosas como las tenemos que hacer Que bastante cuesta si no ya Venga Todo esto por aquí Que no me moleste el fuego Vale Esta mierda Por aquí El arbolito La mano del leñador Y... No Vaya Eso sí que ha sido una sorpresa Estaba genuinamente convencido De que... De que iba... De que iba a valer Wow Eso es una putada Me he vuelto a quedar Me he vuelto a quedar jodido Por una idea Que parecía buena Pero... Pero no La tierra de la despedida Maldita sea No es cristal No... Había llegado a hacerla de la mano Sí, sí Creo que sí Macho alfa Que todavía no la he podido hacer Temporada de patos Que tiene que ser eso O sea el de... Espera ¿Tengo algún otro pato antes? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, 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 no Ya me parecía a mí Que no... Que no tenía No tengo ni patos Ni un cazador Ni al pato Lucas Así que no... Bueno, pues... ¡Espera! ¡Espera! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Idea! No sé si funcionará Pero desde luego Es una idea con fundamento Uno de los gags famosos De los Looney Tunes De toda la historia Es el de Temporada de patos Temporada de conejos Temporada de patos Temporada de conejos Temporada de conejos Temporada de patos Y entonces Elmer Dispara al pato Lucas Y Bugs Bunny se salva ¿Sabéis? Entonces quizás la cuestión Es enfrentar al conejito Con los patos ¿Podría ser? Podría ser Podría ser Se me... La verdad De lo mejor que se me ocurre Voy a explotar esto ya Porque no sé qué hacer con ello Y me ocupa sitio Venga, genial Entonces Coto de cazas ¿Qué es eso? Tendría que ser lo de los patitos Y algo más ¿Pero qué? El... Para ser coto de caza Digo yo Que tendría que ser los patitos Y el reclamo Pero el reclamo Creo que lo probé antes Con los patos, ¿no? Ni idea Ya no me acuerdo Así que lo acabo de probar Pero he estado pillando Un montón de cosas Y se me vaya la cabeza Entonces Esta señora Con el... Con el tipo este No Podría haber servido Pero no Vale Vamos a... Vamos a hacer... Este intento Tal... No Fuego Fuego No Malta sea En serio Estaba bastante... Nah, no sé Supongo que estaba pillada Por los pelos Por algo se me ocurrió tan tarde Pero me... Me hacía mucha ilusión esa Pensaba que le había pillado el sentido En fin A ver Algo tengo que hacer Joder No me jodas No me puedo quedar atascado Y no sacar ninguna Malos vicios Despedida soltera Te escribo tía Ladrillo mortero Macho alfa Te paro de patos Coto de caza Es que... Llegué a intentar al final En serio La idea original Voy a intentar ir con todo Lo de tío de... De machote ¿Vale? Voy a probar con... Con todo Lo de tío de machote Tal... Esta fue la que me jodió La otra vez Y a lo mejor era eso Desde un principio Igual los machotes fuman Venga Los machotes consiguen mujeres Venga Los machotes toman proteína en polvo Venga No me cabe ya ¿Qué tengo por aquí? Bigote Tal... Lo menos probable es lo de fumar Pero quién sabe Cualquiera de estas cosas podría ser O sea, a estas alturas Ya no me... Ya no tengo ni idea Vale Sacamos eso La otra cosa que quería pillar Era la proteína en polvo Consúmase con una docena de huevos crudos Y un chiletón de bacon Vale Pensaba que lo había leído ya Pero parece que no Caza Arbol va ¿Dónde? ¿No había una relacionada con eso? Malos vicios Despedida soltera Te escribo tía Ladrillo Macho alfa Coto de caza No, vale Pensaba que iba a ser entonces mezclar esto con huevos Y con alguna otra carne Pero no No parece A menos que sea eso lo que te convierte en el machote Quién sabe Podría ser, la verdad No tengo ni idea ya Envío express Tal Venga Veamos la prueba pues Y veamos lo que ocurre Vale Esa voy a esperar un poco A meterla de última Cuando todo esté ardiendo Venga No, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Era esto desde un principio! ¡Hijo de puta! ¡Jodiste todo! Este debió destruir este O este La primera vez que lo intenté Intenté eso Sé que intenté eso desde el principio ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Consigo algo! Vale Entonces Chalfa Ladrillo y mortero Te escribo tía Despedida de soltera El de ladrillo y mortero Es que me Me escama Porque tiene que ser El de los ladrillos Que para eso son ladrillos Y algo de aquí que actúe Como Como Amalgamador O O O que sea otro mortero De este estilo ¿Sabéis? Ya que este no es Supongo que podría probar este ¿Qué otras cosas? Es que no No veo yo La bomba de frío No me termina de cuadrar Que das la mierda Que hay aquí dentro Por probar ¿Sabéis? ¿Qué más da? Es que es eso No veo nada más por ahí Pero tiene que ser de este Porque si fuera de los anteriores Ya me habría salido antes el combo ¿Sabéis? No tendría Sentido que saliese ahora Venga Arrumpamos esto rápido Metemos a la araña Vale Genial Sigue sonando Pero ya no Vale Debe ser este el motorcito O algo Venga Entonces la de la despedida de soltera ¿Qué se hace en las despedidas? Espera Tengo algo relacionado con No sé Bolas de música O algo así Que no sé Que se hace en una despedida de soltera La verdad Pillas a una señora Se emborrachan Se ponen a mirar machotes O algo No lo sé Que rabia Dice lo de que tiene baja autoestima Igual es que se tiene que tomar los calmantes No Ya la he combinado con los calmantes antes Esos me parece Así que no me cuadra Voy a meter a la abuelita de una vez Para ver si ella y la otra son la La querida tía ¿Sabéis? Vale Este ya no le queda casi nada Podemos seguir pensando un rato Coto de caza y temporada de patos O sea Ambos tienen que tener Sí o sí Yo creo Me parece lógico El arbolito que suelta patos Por lo menos el temporada de patos No me puedo creer Que el temporada de patos No tenga el arbolito de los patos Coto de caza Podría ser Oh Espera Me había olvidado Estaba pensando en cosas relacionadas con la caza Y me había olvidado completamente De que tenemos el cepo El cepo Claro Podría ser el cepo Vamos a ver si esto es lo del Wow Esperaba que ardiesen Arde 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 Vale Oh ¿Cómo? Vale Acerté pero fallé en mi ejecución De acuerdo Chachi Entonces Eso La tía va a venir pronto ya casi Estaba pensando en otra cosa Ah sí El cepo El cepo El cepo El cepo El cepo El cepo Vale Entonces sería cuestión del cepo El árbol ¿Y qué más? No sé yo No sé yo Venga Vamos a por todas Está muy drogada Venga Vente tú pa' aquí Y vente tú pa' aquí ¿Algo? Nope Por lo menos lo intenté Por lo menos lo intenté Dale ahí Apaguemos el fuego Más caquitas Como las del gatito Caquitas Pero Apaguemos el fuego Wow Lo estoy avivando más Me parece Sí Cuando el ladrillo está en llamas No apaga tan bien Venga Vale Entonces Tenemos el cepo ahí Pillamos el arbusto Que para eso tiene patos Es que tiene demasiado sentido Que tenga los patos ¿No? O sea Si no ¿Qué hacemos? Y a lo mejor Más animales Cazables de por aquí El oso no puede ser Porque ya lo mezclamos El reclamo de ardillas Que creo que ya lo Igual el reclamo Y la Y la Trampa Sí tienen sentido No lo sé Porque el cepo ese No lo estuve usando ¿Sabéis? Así que fíjate tú Voy a pillar más animalitos Venga Que Que podrían querer cazar Vale Vale Y entonces Otra de estas cosas raras Que una araña no es Igual el huevo Lo encontró Dentro de este tío ¿No? O sea Estaba pensando Que Azucarilla Me había dado el huevo Aquel del monstruito Con tentáculos Y ella ya sabía Algo de este bicho Porque Había comprobado Ella me pedía Las cosas que reaccionan Con él Y he estado mirando Y de las cosas que he usado Me parece Ahora me he estado despistando Pero durante un rato Estuve mirando Y ninguna de las cosas Hacían reaccionar a la cara Así que no No sé Igual eso Me despisté En el momento inadecuado Pero Vale Tú muere Envíamelo a cambio de uno Y empecemos a poner mierda No necesita estar Hacia el lado correcto Yo creo Uh Que se quema Vale Se me va a quemar todo Antes de tiempo Verás Venga Bien Por lo menos El de coto de caza Genial Pero eso significa Que sí Temporada de patos Tiene que ver con Con eso Pero no con el reclamo Ahora que he dicho Lo del reclamo He pensado Que existe Una Una especie De reality show Muy famoso Bueno Existe una especie De reality show Muy famoso En Estados Unidos Ahora Que se llama Duck Dynasty O algo así Y se me acaba de ocurrir Será que Es que ahora Intento pensar En el sentido De los nombres En inglés A ver si eso Me ayuda a resolverlo Si fuese algo Estilo Duck Dynasty Entonces tendría que ser Un tipo de este estilo Super chungo Como los de esa cosa Nunca la he visto Pero he oído hablar de ella Y lo de los patos Eso podría ser Es que Me parece que Lo único que vi de ellos Salían como creando Apartos de tracero ¿Sabéis? Y que vengan Y que no sé Lo estoy pillando ya Totalmente por los pelos Porque no tengo ni puta idea De lo que hago Por si no se nota Debra de patos Te escribo tía Te escribo tía Esta señorita Más ¿Dónde están? Las letras Ajá Vale ¿Qué otra cosa? A ver si puedo Malos vicios Ni puta idea Os juro que Todo lo que podría ser Un mal vicio Creo que ya lo he probado No se me ocurre nada más Combo plagas Es eso He visto ya varias cosas Que echan moscas Pero las he combinado Y no ha funcionado Estoy soltera Por aquí arriba Me queda Árbol va ¿Este no lo resolví? Pensaba que lo había resuelto Wow Espera Pensaba que se lo había resuelto Vale Igual es que estaba yo Demasiado convencido Conmigo mismo Como para aceptar Que no había funcionado Vale Mi idea Que por lo visto Era incorrecta Era El de talar El del leñador Y el árbol ¿Qué otra cosa podría ser? No se me ocurre Sinceramente ¿Qué otra cosa podría ser? Ya tengo suficiente Para intentar esto Vamos a ver No pues no Estaba muy pillado Por los pelos La verdad Pero me habría hecho gracia Que fuese así Vale Parece que hay cosas Que puedo destruir Haciéndoles un toquecito Pero no llevando Las llamas hasta ellos Estúpidos ellos Me gusta eso Que los del juego Sabían Que le íbamos tardando Y sin querer Vale Entonces Sé que Lo he tenido que hacer ya Pero igual falló algo Voy a volverlo a intentar Y si no Pues entonces Empiezo a A meter Más cosas A ver que pasa Árbol va O sea Solo puede ser eso Que está un leñador Talando un tronco Vale Ah pues no Era solo de dos Así que no podía ser Igual era la abuelita Y Y las letras Ahora tengo que comprobarlo Siempre que se me ocurre una idea La tengo que probar Porque nunca sabes Cuando puede ser correcta Es una abuelita Pero la abuelita Podría ser una tía ¿No? Trato al óleo Más alegre Que con la persona real No claro Si ni siquiera es la tía Pues tampoco Tampoco tal Dice específicamente Que es una abuelita Bien podría haber dicho Que era una tía ¿No? Aunque también era La amante del otro tío No la abuela del otro tío Así que sí que podría ser Que cumpla varias funciones Ah porque me parece Que esta la emparejé Con el señor aventurero aquel ¿No? El del puzzle Tal que se cae Aquí están las letras Y aquí está La muchachita Vamos a ver pues Entonces esto Dice es juego Que no funcionó Me extraño un huevo En serio Dale Pues no Que raro Porque si algo fuese A ser árbol va Es que no se me ocurre Que tiene más ¿Sabéis? O sea estoy metiendo Al leñador Estoy metiendo La sierra Y estoy metiendo Al árbol Que más necesito En árbol va Ah Puedo de patos Te escribo tía Despedida de soltera Y malos vicios Vale Si este tampoco es El de te escribo tía Entonces estoy muy perdido Y no sé ¿Qué puede ser El te escribo tía? A ver aquí Podría ser el Por probar que no quede Venga ¿Qué más da? De esto no lo veo yo ¿Será este El de temporada de patos? No Por probar ¿Qué más da? Vale Seis Zasca Y a ver lo que pasa Venga La verdad es que Esta cosa es un poco mierdosa Porque tarda un buen rato En dejar de arder Y en dejar de funcionar Vale Ya tenemos Ya tenemos esto Le hizo la voz A un hombre Vamos ya A ver lo que pasa Nada Empieza A resultar Espera otra cosa Que suelta moscas ¿Qué tiré aquí? Que sueltase moscas No recuerdo haber soltado Nada que tirase moscas A la señora ¿Y qué más? Letras Tiré a la señora Letras Y a la tía La tía es una plaga También La tía cuenta como plaga Sería extraño ¿Qué he hecho moscas? ¿Qué? No recuerdo haber puesto nada De lo que echaba moscas Porque lo que echaba moscas Era lo del Lo de los Las proteínas Entonces esta señorita Más esto Más esto ¿Podrían ser la plaga? No sé yo Por probar ¿No? ¿Qué más va? Vale Entonces Tal Y a ver si es verdad Lo de que no los asusta Y todo va bien No Bueno no los asusta Eso casi seguro Pero no No ocurre lo que yo querría Que ocurriese Vale Vale, vale, vale Y no me digáis nada Porque varias de las ideas Que he tenido Tenían mucho sentido Otras no Pero la mayoría sí Sigo tía Despedida de soltera Malos vicios Lo de malos vicios De verdad que me saca De mis casillas O sea Que mal vicio queda Que no haya probado ¿Sabéis? Igual no es tan simple Como las drogas y tal Igual es en plan Del vicio de ver la televisión O de jugar a videojuegos Pero lo dudo Uno porque es una gilipollez Como la copa de un pino Y otra porque es una gilipollez Como la copa de un pino En caso de emergencia olfativa ¿Había algo de olores? No Estaba lo del machote Con el spray y tal Pero no No estoy resolviendo más Además me queda un montón Ah no Espera Estas son las siguientes Vale Me queda el combo Plagas Malos vicios Despedida de soltera Y te escribo tía Uh Árbol va Y temporada de patos Vale Me quedan unas 5 Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me quedan Vale Entonces 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 Vamos a coger esto ya I'm so pretty Me encanta como lo dice Y a ver lo que sucede Ahora no va a arder nada más Que rabia En fin Pues no No se que queréis que os diga No se me ocurre nada más Ah Que rabia Vale Eso arde por fin Y de ahí si salían Moscas y tal Pero es que es eso No No consigo nada Podría tener sentido Lo del exterminador de plagas Pero Con que más Sabéis Con que más Igual El fuego del exterminador De plagas Es lo que haría Que ardiesen las cosas Mientras está cayendo El El En la lluvia ácida Esa Así que Por probar Que no quede Aunque ya lo probé Pero bueno Igual no en la combinación Que voy a hacer ahora Sabéis Ya no me acuerdo De todas las combinaciones Que he probado Así que quien sabe Y creo que también Había probado Con el Con el este Voy a probar también Con las arañas Porque ¿Por qué no? ¿Sabéis? Y... No se me ocurre Ninguna plaga más Sinceramente Creo que había algo más Que echaba Los huevos No me acuerdo Me suena que había algo más Que echaba Moscas Pero ya no Ya no me acuerdo Sinceramente Vale Me queda sitio Para una cosa más Así que Si hay algo más Que eche moscas Estos huevos Estos huevos eran No Este es el huevo De fénix Era el sushi A lo mejor Igual son los Vistosos escarabajos Venga Probemos Y a ver lo que pasa Me parece que ya había uno Que era este Y los vistosos escarabajos No hicimos ya O se me ocurrió a mi En su momento Y di por hecho Que lo había hecho O que lo tendría que hacer En algún momento Y ahora ya me olvidé Y simplemente pienso En que lo llegara a hacer Algún día Ni idea Venga Vamos ya Aunque estemos gastando sellos Necesito resolver esto Porque me está sacando de guicio Tú ponte aquí Que les vas a echar fuego A todos Bien Ponte aquí Ponte aquí Aquí Y vosotros Aquí Entonces Zasca para ti Zasca para ti No Y eso que sigue habiendo fuego Pero no Así que no No se me ocurre Que más puede ser Sinceramente Igual había Una cosa más Por ahí perdida Que los tenía Pero yo Desde luego no Eh Que me desaparece El rollo Por algún motivo Vale Muy bien He vuelto al máximo De dinero Pero que se va a estar Diendo la mosca Pobrecita Vale Por lo menos uno más Dejadme resolver Por lo menos uno más Venga Malos vicios A ver Ahora que tengo todo esto Desde el principio O sea que tengo todo esto libre ¿Sabéis? Vamos a ver Podría ser el malo vicio De una mala comida Vamos a ver si es el mal vicio De una mala comida Vale Estas no son realmente Las drogas Yo creo Creo que las otras Son las que cuentan Como drogas Las de los antidepresivos Lo que fueran Aquí no veo Un mal vicio Per se El vino Debería ser un mal vicio Quizás Este tipo de comida Podría ser un mal vicio Los videojuegos No, no, no No creo que vayan Por ahí los tiros Sinceramente Estas drogas Podrían ser un mal vicio Y esto podría ser un mal vicio Pero Estas también Podrían ser un mal vicio Igual las mujeres Son un mal vicio Igual considera A las mujeres Un mal vicio En ese sentido Por probar que no quede Vale Entonces Voy a poner El sushi Y esto Que son los menos probables Voy a ir A por la Chiquilla esta Tal Sigamos poniendo mierda Hostia, hostia, hostia Que había más fuego Del que pensaba No, 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 no Pensaba que ya estaba Todo listo Pero no Vale Probablemente la he Probablemente la he cagado De todas, todas Tal Y tal Algo Por lo menos algo No Tengo menos dinero Que antes Ah, vale Pero que rayos Que pueden ser Los malos videos Si no son Las drogas El alcohol Y el tabaco No se me ocurre Que pueden ser Despedida de soltera Lo mismo Es que No es la soltera Y la música Porque ya probamos ¿No? Oh, igual es la soltera Y el tipo guapo Aquel Que decían Que era muy atractivo No estaba Este, ¿no? Que era Un chico de lo más atractivo No en ese sentido Pero ya sabéis Ah, entonces Igual son globos Igual hay globos En la despedida Soltera de esa muchacha Me extraña que haya globos Y no alcohol Pero quién sabe Ah, la propia muchacha En sí, venga El subwoofer Y es que No se me ocurre Nada más La cantante A lo mejor No sé ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Creo que he probado Varias cosas Que tenían bastante Más sentido Del que tenían Otras Que han sido O que serán Vale Entonces Sigamos pensando De hecho Aprovechando el tiempo Cualquier cosa Que podría ser Una despedida De soltera Las píldoras de amistad Venga ¿Por qué? ¿Por qué no? Un corazón frío de metal Vale Si no se me ocurre Nada más Una boda Es una despiedad De decisión empresarial Venga Y ahora esperar Supongo Joder Te escribo tía Lo lógico sería eso Letras o algo Para escribir Y una tía O una persona Que escribe a su tía Pero si ya puse A la chica A las letras Y a la señora mayor ¿Sabéis? No sé a quién más Podría ser A menos que alguien más Escriba a la chica Y la chica sea su tía Pero en ese caso Necesitaríamos a un niño Y no lo tenemos Así que nada Es que son solo dos Es solo una persona Y escribir O sea que sería A la tía y escribir O una persona y escribir Malos vicios esos Que están perfectos Cigarrillos Vino Drogas Es perfecto Cuadra a la perfección Los tres tipos de vicio Básicos Incluso si cambiamos Algunos de ellos Por las mujeres O lo que queráis ¿Sabéis? Incluso así Tendría que haber servido ya Porque ya lo he intentado Ya he intentado Todas esas combinaciones Luego El combo plagas Podría ser Combo plagas En el sentido de Bichos que son una plaga Podría ser plagas En el sentido de Oh esto es demasiado común En plan El zombie Porque ahora todos los juegos Son de zombies O cosas así Y alguna cosa más Es complicado En serio No sé Y luego ya El tema este De árbol va Ni puta idea O sea estoy Completamente a cero ¿Qué podría ser Árbol va? Porque Quizás un árbol Y el camión monstruo Porque el árbol Está caminando O algo así No lo sé Lo único que me tiene sentido Es eso El El que corta árboles El modo de cortar árboles Y el árbol Pero no ha funcionado Así que no puede ser Y temporada de patos Es un poco lo mismo Tendría que ser El tema que saca patos Y un cazador O algo que implica Oh tiempo Claro Soy estúpido El reloj Bueno soy estúpido Igual no cuenta para nada No pero ya sabéis El reloj tendría Bastante sentido Que Que funcionase La verdad Lo probaré Lo probaré Lo probaré Ahora mismo En cuanto tenga Este Venga Vamos allá Los globos No están Funcionando muy bien Oh mierda Ese va a evitar El Va a evitar El fuego Ala Los globos No A la mierda Ni siquiera estaban Los globos Ni siquiera estaban Antes cuando se destruyó Un objeto No contaba ¿Os acordáis Que destruí Sin querer La maquinilla O algo así Antes Ah voy a destruir Esto también Porque no Que destruí la maquinilla Y no contó Y hasta que repetí El combo Y entonces ya sí Para el tema De los machotes Y ahora Sin embargo Esto sí que Cuenta Que cojones O sea Gracias Porque no habría vuelto A probar La tía y los globos Probablemente Que por cierto En serio Despedida de soltera Las hacíamos con globos Y no con Con machotes Y alcohol Y fiesta Vale No sé Nunca he estado en ninguna Pero Por las series americanas Pensaba que era lo que ocurría En ellas Muy bien Pues como decía Temporada de patos Podría ser quizás Que el reloj Nos indique Que es el momento De cazar A los patos Tampoco tengo Mucha confianza O sea No voy a ir Como que la tengo Porque no Pero quien sabe Árbol va Árbol va Quizás Que se mueve De algún modo Ni idea Es que la manión Del leñador Tendría tanto sentido Que el leñador Tenga que ver No O sea No puede ser que no Esta es que no tiene caso Porque ya lo he probado Tanto que no Y además me va a destruir Todo lo demás Sin querer A ver A ver A ver A ver Spa de cartón Peligros y fuera El midboy importado De China Sabe a cartón Perpetuo movimiento Hacia las ciudades Que lo fabrican Esto no me parece Tener relación Con Con eso Esto tampoco Para ser sincero Y es que no No lo veo No veo Que más hay Que tenga que ver Con nada de esto Así que Eso Tendré que probar Con lo que Con lo que queda Vamos allá Tal 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 No tiene No tiene sentido Volver a probar Con la sierra Cuando ya he probado Tantas veces Y la sierra Ni siquiera destruyó nada Y aún así No pues mira Tampoco este era El temporada de patos No tengo un calendario Tampoco verdad Sería un poco triste Si lo tengo Y no me he dado cuenta Nah Creo que no lo tengo Muy bien Bueno Estar a 999 Ah Ah El juego no espera Que falle tanto Como estoy fallando Por lo que veo Temporada De patos No hay un patito De goma Verdad Ni nada No Ya he mirado Varias veces Como para que haya uno Y no me haya dado cuenta Me quedan Un Dos No Me quedan tres ¿No? Un Dos Tres Malos No Cuatro Porque me queda también El plagas Malos vicios O sea ¿Qué es eso? Ya he probado todo He probado incluso malos vicios Como lo de comer mal Con el sirope de maíz Y toda esa mierda ¿Qué podría ser? Me Me Intriga muchísimo De verdad Este tío Que está muy mal No lo sé Igual alguien es adicto A algo por aquí Y no Lo he leído Y ya no me acuerdo O no lo he leído Directamente Malos vicios El comer cerebros Es malo Vale Eso sería estúpido Sin más Vale Pues 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 A ver No he cogido nada Esta vez Tío Malos vicios Se liberó con esta ¿Verdad? Se liberó con esta Así que Tienen que ser Cosas de aquí Y alguna anterior Esto Tiene que ser O sea Paquete de cigarrillos Que peor vicio Que el tabaco Luego Otro mal vicio Que pueda haber por aquí ¿Consideraríamos un vicio El tomar proteínas? ¿Sabéis? Tampoco Vicio 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 ¿Qué? Vale Su bigote Balón polideportivo Tomar Que lo tome como desayuno Eso tendría que ser mal Es que estoy siguiendo Es que estoy siguiendo la lógica De siempre Y me va a llevar A lo mismo de siempre Y eso no me ayuda Malos vicios Despiertes ¿Qué otro mal vicio Puede haber? Propuesto Combinar el traje Más elegante del mundo Menudo rompecabezas Comer diamantes Comer diamantes es un mal vicio Vale no Las setas Comer setas Es un mal vicio No sé El alcohol Es que ya lo he probado Sé que no funciona Pero igual es el alcohol Y otra cosa ¿Quién sabe? Más que podría ser un mal vicio Me queda sitio para algo Me queda sitio para una cosa más ¿Qué tengo? Cigarrillos Las píldoras de mamá Champiñones Alcohol Jeringuillas Voy a meter más jeringuillas Es que no se me ocurre Qué más podría ser Si nada de esto es un mal vicio Es que O sea Algunas de las cosas Que tengo aquí Casi seguro que tienen O no A lo mejor es justo lo contrario Casi seguro que no Tiene nada que ver Porque en realidad Se está refiriendo a otra cosa Completamente distinta Con mal vicio ¿Sabéis? Igual con mal vicio Es el hecho de que estamos quemando cosas Y tendría que pillar Un mechero No sé Estoy intentando Reinterpretar Malos vicios Sin que sea con el tema de Comer, beber, drogar Y todo eso Estoy pensando en A qué otra cosa Se puede referir Y es que no se me ocurre Estoy intentando pensar en inglés Lo de Bad habits Pero Es eso O sea Hábitos de qué ¿Sabéis? Podría interpretarse entonces Como hábitos de cualquier otra cosa Hábitos de higiene bucal Y sería el Leprechaun ¿Sabéis? Ampliaría tanto El espectro de cosas que buscar Que volvería a no saber Nada de nada En el sentido de que No podría Seleccionar nada En lugar de otra cosa ¡Ah! Qué rabia Qué rabia Por Dios Odio cuando ocurre esto Venga Vamos con todo Vamos con Cuidado Vale Ya está Todos los vicios Que he sido capaz de identificar Estarían aquí Pero ninguno De ellos es O Me falta uno A lo mejor es eso Que me falta solamente uno Y no me doy cuenta De cuál es Pero Dios No soy capaz de darme cuenta De cuál es Vale El de plagas Es un poco lo mismo Que no sé muy bien A qué se referirá Con una plaga O sea Podría ser tranquilamente Todos los que me dan La ardilla rara ¿Sabéis? Y que las plagas Sean esas ardillas raras Que van con la licuadora Y con la Con la sierra mecánica Te escribo tía Temporada de patos Y árbol va Me da mucha rabia No haber resuelto El árbol va Porque estaba muy convencido Desde el principio De que sabía Lo que iba a ser Pero eso La mano del leñador No es La mano del leñador Con árbol Y con esto No es Y con varias otras cosas Tampoco Porque las he ido probando Así que no No tal Árbol base Dice Cuando vas a Cuando vas a cortar un árbol Y hay alguien Incluso si no hay nadie cerca Lo dices por si hubiese Alguien cerca ¿Sabéis? Así que no No tal Árbol base Que no No se me ocurre De verdad Que no se me ocurre No tengo ninguna otra planta Realmente Aparte de los Los girasoles Esos O lo que sean Con lo fácil que era Al principio No sé si la cosa es Que llego fresco Y luego me voy cansando Y ya pienso peor Pero estos episodios Siempre son súper fáciles Al principio Y se vuelven súper difíciles A medida que avanzan Yo creo que simplemente Que me voy quedando Con los combos Que no he sido capaz De resolver inmediatamente Y luego como en el principio Del episodio Resuelvo Voy pillando más de estas Pues eso En fin Ya que esto no va a ser Creo que lo que voy a hacer Es ir ganando Tiempo para la siguiente Voy a pillar estas cosas ¿Qué son exactamente? E-mail El futuro de las telecomunicaciones Ya está aquí Puntero láser Aunque está feo señalar Notas musicales Pero no las suficientes Y compón tu propia sinfonía Globo terráneo sobrecalentado No está sobrecalentado De verdad Solo son imaginaciones tuyas Ah bueno Entonces nada Creo que ya sé Lo que voy a tener que hacer Con él Y cohete de juguete Despega hacia la aventura Oh mira algo más Gafas de sol de diseño Para la fashionista Al acecho Muy bien Entonces Solo para confirmar Sé que ya he hecho esto Pero ya he hecho otras Que al final han sido No porque esta funciona a la perfección No me tiene sentido Que esto funcione en absoluto Os lo digo sinceramente No creo que esto pueda funcionar No sé A menos que Tenga Que Destruir esto Igual que se destruyó el globo primero ¿Quién sabe? No Vale No lo sé ¿Quién sabe? Oh Oh ¿Quién es? ¿Es Azucarilla? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Han puesto un niño nuevo! ¡Han puesto un niño nuevo En la casa de Azucarilla! ¿Qué es esto? Ah lo que acabo de comprar Vale ¡Han puesto un niño! ¡Hostia! Eso fue lo que le pasó A la anterior a mí Claro Nos van poniendo niños nuevos En los sitios donde ¡Wow! 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 Mal rollete Mal rollete Chao